¡Suscríbete al canal! Lo que podría ser el último capítulo de Pokémon Liquid Crystal Dadolok Porque tenemos al equipo ahora mismo que está en un mírame y no me toques Están en un mírame y no me toques Madre mía, tío, madre mía Y todavía nos falta enfrentarnos contra el líder del Team Sega Saturn Y el PC ahí, el PC ahí frente a nosotros Pero como aquí hay una mesa de mierda que no me deja pasar Y no puedo llegar desde aquí al PC, ¿verdad? No, no puedo llegar al PC desde aquí Porque es que si pudiéramos llegar a ese PC Y colocar a nuestros Pokémon heridos y volver a sacarlos Estarían curados Estamos muy jodidos, estamos muy jodidos Voy a ponerle una cosita aquí, PP Max, no puedo... ¡Oh, espera! Voy a usar el PP Max a David para aumentarle los PP's del Sol Matinal Eso es Y también el Éter Y tenemos que usar el Éter para restaurar los PP's del Sol Matinal Ya que el Sol Matinal aquí puede, puede, puede ayudarnos a salvar el Loki Puede ayudarnos Lo voy a intentar, lobitos, lo voy a intentar Voy a ir con David el primero Empezaré colocándome el Sol Matinal para curarnos toda la vida Y ya dependiendo de lo que nos vaya sacando el líder Cambiaré de Pokémon, seguiré con David Lo veo muy chungo, ¿eh? Lo veo muy chungo Pero... Es que no me queda otra, es que no me queda otra Y con este de aquí Con este gilipollas, no sé si ya me enfrenté ayer o... Tengo que enfrentarme todavía Me tengo que enfrentar ¡Qué bien! Yo soy el más fuerte de todos los administradores Mi determinación en combate es conocida por todos ¿Asustado? Pues deberías Bueno, en todo caso asustada Y sí, sí, estoy asustado Estoy muy asustado porque esto puede ser el fin del Loki Esto puede ser el fin del Loki Teniendo tal y como tenemos ahora mismo A nuestro equipo Salamence Encima Salamence Genial, genial De puta madre De puta madre, tío Encima un Salamence De puta madre A ver, son el matinal Vamos a curarnos toda la vida Y a ver qué es lo que hace este Salamence de mierda Vale, va a hacer vuelo Va a hacer vuelo Eh... Me parece que... Me parece... Me parece... Me parece que voy a tener que sacrificar algún Pokémon Me parece que en este episodio voy a tener que sacrificar algún Pokémon Espero que no, pero... Pero me parece que sí, ¿eh? Voy a ir con Riki Voy a ver si puedo colocarle aunque sea un... Joder Y encima me hacía crítico el cabrón Voy a ver si por lo menos le puedo... Paralizar con el Onda Trueno Ahí está Por lo menos para putearle un poco Y a ver qué hace ¡Ah, bien! Se queda paralizado Perfecto, perfecto, perfecto Eh... Voy a probar un Onda Voltio Aunque le va a hacer daño neutral Porque al ser tipo dragón, tipo volador Pues el... Los ataques de tipo eléctrico le hacen daño neutral Únicamente para ver si... Cuánto le quitamos con el Onda Voltio Vamos a ver ¡Wow, wow, wow! ¡Criticazo de Riki! ¡Muy bien! Carasusto me la pela Porque aún así... Eh... Riki va a seguir siendo más rápido Porque ahora mismo está paralizado Siguiente Onda Voltio Hijo puto Y ahora me hace protección el cabrón Onda Voltio ¡Bien! ¡Ja, ja! Y paralizado ¡Jódete! ¡Jódete, perro! ¡Jódete! ¡Bien, bien, bien! Oye, pues nos ha salido bien la jugada, ¿eh? Nos ha salido bien la jugada Porque ahora mismo Ahora mismo tenemos a David Eh... Con la vida completa Tenemos ahora mismo a David Con la vida completa Tenemos ahora mismo a un Pokémon sano Lo cual es de agradecer Vale, Michiru nivel 34 De hecho, voy a lanzar ahora el dado Para ver si podemos evolucionar a... A Michiru a... A Kindra Vale, me casting nivel 43 Perfecto Gyarados Gyarados Cuidado con Gyarados Tengo que seguir con Ricky Tengo que seguir con Ricky Obligatoriamente Me intimida Pero me da igual Porque voy a ir con ataques especiales Lo que pasa es que ahora El puto de Salamence Nos ha hecho el carasusto Por lo que no sé si ahora Ricky será más rápido O será más lento Que ese Gyarados No lo sé Voy a probar lanzando a Onda Voltio ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho bote? ¿O ha hecho buceo? Onda Voltio Ah, bote Bueno, pero no nos quito una mierda Vale, vale, vale ¡No me paralices! ¡No me paralices! ¡Bien! Pero no nos queda paralizado Venga Onda Voltio Cárgate a seguir a dos Vamos, Ricky Es débil por cuatro Es débil por cuatro Vamos ¡Muerto! Bien, bien, bien ¡Vamos! ¡Vamos, coño! Vamos Estoy sufriendo Pero como un maldito jabato Estoy sufriendo Pero de qué manera Fijar blanco ¿Qué hace al fijar blanco? Me parece que aumenta la precisión ¿Puede ser? Fijar blanco Para que el siguiente ataque No falle Hmm Hombre, estaría bien Si tuviera el trueno Pero no lo tengo Bueno, pues de momento no De momento De momento No me interesa El fijar blanco De momento No me interesa Vale Me he hecho un nivel 35 Genial Ahora lanzaré el dado Para saber si puede evolucionar A Kindra o no Y ahora un puto Dragon Age Y ahora tiene un puto Dragon Age El cerdo Eh, voy a tener que cambiar Es que Ricky ya no puede hacer nada más Ricky aquí no puede hacer nada más Voy a ir con David Y... Y recemos a Arceus Todos juntos Para... A ver, le superamos por 10 niveles David debería poder con ese Dragon Age Pero cuidado Aún así Cuidado porque Dragon Age Es Dragon Age Mucho cuidado Voy a ir con golpe Voy a ir con golpe Porque es lo único Que puede hacerle bastante daño A ese Dragon Age Además somos más rápidos Vale No importa El siguiente golpe Se carga ese Dragon Age El siguiente golpe David se carga ese Dragon Age Agilidad Me da igual Hazte agilidad todas las veces que quieras Vamos con el siguiente golpe de David Y ahora sí tiene que caer Vamos Muere, 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 muere ¡MUERTO! ¡Bien, David! ¡Muy bien! ¡Madre mía, ne! ¡Madre mía! De la que me estoy librando en este capítulo ¿Eh? A lo mejor A lo mejor Salvamos el Loki A lo mejor Salvamos el Loki ¡Onda Ignea! ¡Oh, Onda Ignea! ¿Qué es lo que hacía el Onda Ignea? ¿Qué es lo que hacía el Onda Ignea? A ver, Onda Ignea 95, 90 A causa daño Y puede llegar a quemar Pero es que el Yamarada hace más daño Es verdad que el Onda Ignea Tiene más precisión Pero hace menos daño que el Yamarada Así que siendo así No, no Prefiero mantener el Yamarada Antes que el Onda Ignea Sí, sí Creo que le viene mejor a David El Yamarada que el Onda Ignea Vale, todavía un nivel 63 Perfecto Michiru nivel 36 Ahora lanzaré el dado para saber si puede O no puede evolucionar con la escama dragón Vamos, me parece que Colocándole la escama dragón Únicamente evoluciona a Kindra A lo mejor me equivoco Vale, me canso el nivel 44 Y rotamos a este gilipollas Del Team Sega Con este que parece Pablo Skopar Acepto mi derrota Haces bien, haces bien A ver, primero que nada Quiero comprobar si Con la escama dragón Vale, únicamente comprobarlo No se lo voy a dar Únicamente quiero comprobar Si con la escama dragón Michiru puede evolucionar a Kindra Y si veo que sí puede Sí puede evolucionar Le coloco Bueno, primero lanzo el dado Y si sale un 4, un 5, un 6 Le pongo la escama dragón A ver No No, no, no No es con la escama dragón No es con la escama dragón ¿Cómo? ¿En este hack cómo evoluciona? ¿Será con la piedra agua? ¡Es con la piedra agua! ¡Es con la piedra agua! Con lo que Michiru evoluciona a Kindra Uh, vale, vale, vale O sea que necesito colocarle la piedra agua Entendido, entendido Vale, pues ya lo sabemos Entonces, a ver Dadito, ven para acá A ver si podemos hacer que Michiru evolucione A Kindra o no en este capítulo Veamos Vale, aquí tenemos el dadito Ya sabéis Si sale 1, un 2, un 3 Michiru no evoluciona Pero si sale un 4, un 5 o un 6 Entonces Michiru sí evoluciona Así que venga, vamos allá A ver si podemos tener A una maravillosa Kindra con nosotros En este capítulo A ver, 4, 5, 6, 4, 5, 6 ¡Seis! ¡Perfecto! ¡Madre mía! Este dado es el puto amo Bien, bien, bien Perfecto, perfecto De momento el capítulo va bien De momento el capítulo va bien Así que vamos a colocarle La piedra agua a Michiru Y ahora que todo el mundo Se esté calladito Y escuchad el milagrito ¡Ay! Nuestra Michiru Que ya se ha hecho más short Ya tenemos a una maravillosa Kindra con nosotros Ahora quiero mirar Las estadísticas de Kindra A ver qué tal es A ver qué tal nos ha salido Esta Kindra A ver Aquí sumario Agua dragón Sí, perfecto A ver Vale, es mala en velocidad Es mala en velocidad Pero es buena en defensa especial Y por lo que veo es mixto Porque tiene De hecho Tiene por un punto más Por un punto más Tiene más ataque especial Que ataque físico Bueno No lo desapañaremos Y tiene nado rápido Me parece Sí, nado rápido Aumenta la velocidad Cuando llueve Hmm Hmm Puede estar bien Si le enseñamos a Michiru El danza lluvia Puede estar bien Puede estar bien No te voy a decir que no No te voy a decir que no Bueno, pues A ver Ahí está el gilipollas Del Ahí Está el de El jefe Del team Sega Saturn Y No nos queda otra Tenemos que pelear contra él Sí o sí Tenemos que pelear contra él Sí o sí Y tenemos a medio equipo Hecho polvo Mucho cuidado con eso Cuidado con eso Porque puede ser Esto puede ser El fin del bloque Nos guste o no Esto puede ser El fin del bloque Espero que no Por favor Espero que no Así que Hoy sí que sí Hoy sí que sí Voy a necesitar Todo vuestro apoyo Lobitas y lobitos Así que Lore Tus pompones no Tus espadas de Atenea Romy Tus espadas de agua Sácalas Pero de la manera Súper mega épica De una manera Lo más épicamente posible Que puedas imaginarte Por favor Romita Tati Tú mirá que el Sakura Light Que brille con la intensidad Del sol Lobitas y lobitos Vuestros ítems De la buena suerte Y dadme todo El ánimo del mundo Para el combate Contra este Maldito Jefe Del team Sega Saturn Porque Como me saque Pokémon Sumamente fuertes Se acabó el bloque O sea Así de claro lo digo Se acabó el bloque Cuidado con eso Cuidado con eso En fin Sabía que estarías aquí Alexia Tan pronto Cuando hay problemas Con nosotros Siempre apareces ¿Cuándo vas a dejar De darnos Por culo? ¿Cuándo vas a dejar De darnos Por culo? Pues Alexia Dejará de darnos Por culo Cuando vosotros Dejéis de darnos Por culo A nosotros ¿Vale? ¿Qué? ¿Nunca? Eso es un farol ¿Soy una forma De averiguarlo? Ay madre mía Ay madre mía Ay madre mía Vas a ver Qué Pokémon Tendrá el puto De Russell Madre mía Cuatro Pokémon Vale Ay vamos allá Lobitos Vamos allá A por Russell Que nos dedica A ver Manectric Vale Manectric 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 ¿Podrá tener Electricidad estática? No tengo Ni puñetera idea A ver Me he estado dando cuenta Que con una de las vallas David puede curarse De la confusión Así que en el caso De que Acabe confundiéndose A causa del golpe Pues le coloco La En un turno Le coloco La La valla Y en el siguiente Coloco el sol matinal Para curarle toda la vida Así que Voy a ver Si así puedo Puedo hacer algo Contra A estos Pokémon A ver Vamos con el golpe Ahí va el golpe No lo falla Perfecto Venga Cárgate Manectric Vamos David Vamos David Vamos David Perfecto Crítico de David Vamos David Vamos David Madre mía David es el puto David es el puto Estás demostrando Desde hace bastantes días Que estás al nivel De Zurpri Estás al nivel De Zurpri Y estás también Al nivel de Gustavito Madre mía David 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 Creo que también Está al nivel De Gida Creo que David Se está ganando Un hueco Entre los dioses Pokémon De nuestro propio Olimpo De nuestro Olimpo Particular Madre mía David Madre mía David Madre mía Madre mía David Que se está sacando Su polla de fuego En estos episodios Increíble Increíble Lo de David Increíble Vale Me he hecho un nivel 37 Genial Siguiente Electabuzz Que putada Tío Que putada De que tenga A Toby a 12 PS Que putada Tío Porque aquí Toby podría haberse También sacado La chorra Al ser tipo Al ser tipo Rocatierra Pero es que Como ese Electabuzz Tenga puño y hielo A tomar por culo Toby Y no quiero eso Y no quiero eso Lo malo Que ese Electabuzz Puede tener Puede tener Electricidad estática Como habilidad Y a cualquier Mínimo golpe Que reciba Por contacto directo David se puede paralizar Y eso sería Una gran putada Para nosotros Voy a mirar Toribio A ver Que es lo que tiene A ver si puede hacer algo Contra ese Electabuzz Tiene 141 defensa física Eh Poca broma O sea Poca broma Toribio es Bastante defensivo Eh Puede ser un buen 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 tanque Podría probar Yendo con el Megacuerno De Toribio A ver que tal Porque a ver Hemos dicho que Toribio tiene A ver Tiene de ataque 146 Y defensa 141 Y David 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 161 O sea David tiene mucho más Ataque físico Que Que Toribio Pero también Toribio tiene Mucha más defensa física Que Que David Voy a probar Voy a probar yendo Con Toribio A ver que tal Voy a probar yendo Con Toribio A ver que tal Y si acaso Esa cosa Que se complica Pues mira Pues cambio otra vez A A David Y ya está Es que no me queda otra No me queda otra A ver Vamos con el Megacuerno A ver que tal Megacuerno No 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 Uf 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 Que poquito Nos ha quitado Que poquito Nos ha quitado Jódete Jódete Perro Jódete Jajajaja Madre mía Toribio Madre mía Toribio No se como coño Ha aguantado un terremoto De Electabuzz No se como coño Lo ha aguantado Bueno En parte Ya os lo he dicho Que Toribio tiene Bastante defensa física Es normal que Pensándolo fríamente Es normal que Toribio Haya aguantado El terremoto de Electabuzz Y encima sin tener Electabuzz A favor ni nada de eso Pues es normal que Toribio lo haya aguantado Y aún así Toribio Ha sacado fuerzas De flaqueza Y con un Megacuerno Se ha quitado A ese Electabuzz De en medio Repito Área 2 Se ha cargado A un puto Electabuzz Con el Megacuerno Bueno Nos ha paralizado Porque Es que estaba cantado Estaba cantado Que tenía electricidad estática Pero bueno Aún así Aún así Toribio Ha cumplido Bien su trabajo Y se ha quitado A ese Electabuzz De en medio Muy bien Toribio Muy bien GG GG para Toribio Buen trabajo Área 2 Buen trabajo Vale Tomi nivel 66 Pero me da igual Porque no lo puedo utilizar En este combate Porque está tocadísimo Porque está tocadísimo El pobre Bien Michiro 38 Genial Y me castéis Nivel 45 Ok Vale Siguiente Electabuzz Electabuzz Tengo que ir con David O sea Los últimos Pokémon De De Russell Tengo que ir Quiera o no quiera Con David Tengo que ir Quiera o no quiera Con David Es que no me queda otra No me queda otra David Estás A tope de vida Y quedan Solo dos Pokémon Por derrotar Tienes que cargarte A los dos últimos Pokémon De Russell Por favor David Por favor No creo que sea Mucho pedir Vamos con el golpe A muerte Golpe a muerte Aún así Somos más rápidos A ver si se carga Ese Electro No Se queda en rojo Explosión No David 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 Bien 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 Coño Bien David Genial 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 Vale Le queda solo un Pokémon Le queda solo un Pokémon A Russell Le queda solo un Maldito Pokémon Vale En Michelo 39 De acuerdo Le queda solo un Pokémon Que es Jolteon Tengo que ir con David O sea Quiera o no quiera Tengo que ir con David Tengo que ir con David Si o si Venga David Cárgate ese Jolteon Con un golpe Por favor Vamos David Vamos David Va 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 No En rojo No En rojo No En rojo En rojo No Y seguramente ahora el Cerdaco Pero mira esta vez lo voy a agradecer Seguramente ahora mismo El Cerdaco De De Russell Le va a colocar Una Hiperpoción A ese Jolteon Por tanto Nosotros vamos a aprovechar Ese turno limpio Y a David Le vamos a colocar A ver Tengo aquí las vallas Aquí Saco con Curie Es que bueno Debería ser saco las vallas A ver Para curar la confusión Parálisis No Esto es para despertar El envenenamiento Esto es para Lo de la quemadura Esto es la confusión Si la confusión Esto Vale Pues le vamos a dar esto A David Para curarle de la confusión Ahí está Ahora él le colocará Una Hiperpoción Ahí está Tal y como suponía Y ahora nosotros Vamos a colocarle A David El Sol Matinal Sol Matinal Vamos a curarnos Toda la vida O por lo menos La gran parte De la vida Eso es Perfecto Y a ver ¿Qué haces? ¿Yolteon? ¿Pin Missile? ¿En serio? ¿Pin Missile? ¿A un Pokémon tipo fuego Le haces pin Missile? ¿Yolteon? ¿Tú eres gilipollas o qué? Y encima nos ataca Dos veces solamente Ay Gilipollas Venga Golpe Y vámonos ya de aquí Esto ya está hecho Lobitos Esto ya está hecho Esto ya está hecho Venga El siguiente golpe No lo David Me aguantas el trueno David Me aguantas el trueno Me lo aguantas 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 No Dale con el golpe Dale con el golpe Dale con el golpe Por favor David David Por favor Dale con el golpe 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 No 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 Que puta injusticia Tío ¡Qué puta injusticia, tío! ¡Qué puta injusticia! ¡Qué puta injusticia, tío! ¡Qué puta injusticia, macho! ¡Qué puta injusticia! Esto no es justo Esto no es justo Esto no es justo, tío Esto no es justo, me cago en la puta ¡Esto no es justo, tío! Esto no es justo. Esto no es justo, tío. Esto no es justo, tío. Esto no es justo. Yo que sé qué voy a hacer ahora. Yo que sé. Yo que sé, tío. Yo que sé. Putas trampas de mierda, tío. Putas trampas de mierda. Vamos a ver qué me hará ahora ese Jolteon. Vamos con golpe. David. 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 ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡No se ha caparizado! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Oh! Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta. ¡Qué puta cerdada! ¡Qué puta cerdada, macho! ¡Qué puta cerdada! No falla el trueno y coge y me paraliza y en el primer turno se queda paralizado David. ¡Qué puta mierda es esto, tío! ¡Qué puta mierda es esto! No me lo puedo creer. No me puedo creer lo que acabamos de conseguir, Lobitas y Lobitos. No me lo puedo creer. Estoy flipando ahora mismo. Estoy flipando ahora mismo, tío. Estoy flipando de qué manera. ¿Qué cojones es esto, macho? ¿Qué cojones es esto? Bueno, bueno, no esperaba esto. Yo tampoco. Yo tampoco me esperaba esto, de verdad. Yo tampoco me lo esperaba. A lo mejor es el último encuentro. Ya te digo, madre. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué coño ha sido esto, tío? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Bueno, puedo ver tu ansia por saber qué es lo que estamos haciendo aquí. Tomaremos un descanso para transmitir un mensaje al Team Rocket. Para hacerle saber que el Team Satur está aquí. Deberían llegar en cualquier momento. No, por favor. Más no, por favor. Más combates no, eh. Por favor, más combates no. Más combates no, tío. Por favor. Por favor, más combates no. Más con... Como tenía que combatir más, cancelo la serie, eh. Como tenía que combatir más veces, cancelo la puta serie. Así de claro lo digo. ¿Qué cojo? ¿Qué están haciendo aquí? No me esperaba esto. Hijo. ¿Hijo? ¿Hijo? ¿Pero cómo que hijo? Pero... Si se supone que el rival de la segunda generación es el hijo de Giovanni. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me está diciendo esta gilipollas? Hijo, he oído que te convertiste en el líder del Team Rocket. Pensaba que odiaba ser malo. Tal vez así era, pero eso es agua pasada. Tengo que conseguir mi poder propio, pero no es suficiente. Ahora no me importa porque tengo todo el poder del mundo. ¡Viva el Team Rocket! ¿Qué haces aquí, Alexia? ¿El campeón de UCA también aquí? No me importa de todos modos. Soy el jefe del Team Rocket. No temo a la escoria como vosotros. No. ¡Eh! ¡Ahí la ponía Silver! Vamos, chicos. Nuestra pequeña arruina ha terminado aquí. ¡Sí, jefe! Bueno, bueno. Nunca lo habría imaginado. Yo, luchando junto a mi propio hijo. Alexia, mejor permanece fuera de mi camino de ahora en adelante. Chicos, ahora dice que tengo planes que hacer. ¡Ah! ¡Ay, menos mal! Menos mal que ya esto se acabó. Muchas gracias. No sé lo que ha pasado. Por favor, toma esto como nuestro almacenamiento que nos das. ¡Oh! 10.000 pocas dólares. Bueno. ¿Para qué? Si tengo ya un montón de pasta. Gástalo en algo bueno. Sí, sí, sí. Vámonos ya de aquí. Vámonos ya de aquí. Vámonos ya de aquí. ¡Vámonos! ¡No! 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 Todo el truco del PC. Que ahí está el puto de Axel. Y como me rete algún combate, verás tú qué risa. Verás tú qué risa. A ver. Vamos a dejar aquí a Rápidas. Vamos a Ricky. Vamos a Toribio también. Eso es. Desconectamos. Y ahora conectamos. Y ya tendríamos al equipo curado, ¿verdad? A ver. Toribio. Tobi. Ricky. Y David. Vale. Y por cierto, tú, Saeko, no vas aquí. Tú vas... Anda. Ya no tengo más equipo. Ya no tengo más guapo aquí. Bueno, pues aquí. Aquí ya está. No importa. Vale. Tenemos al equipo curado, ¿verdad? Bueno. Me castis no, pero bueno, es igual. Porque a me castis no lo voy a utilizar. David, ven para acá. Tú el primero. Por si acaso, ¿eh? Por si acaso, Axel... Me pide combatir o algo. Ah, no me pide a combatir. Menos mal. Bueno, vamos a curar al equipo. Pues hemos conseguido salvar el loque. A lo tonto, hemos conseguido salvar el loque, tío. No sé cómo lo he logrado, pero lo he logrado. Menos mal. Has hecho un buen trabajo, Alexia. No solo has hecho que se largue Zapdos, sino que también has encontrado al nuevo líder del Team Rocket. Esto va a ser difícil estando el Team Saturn y el Team Rocket sueltos. Sea como sea, te apetece un combate rápido. Estoy ansioso de ver cuánto has mejorado desde nuestro último combate. Menos mal que no he hablado con él y he ido corriendo al centro Pokémon. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Vale, pues combatimos contra Axel y ya lo dejamos por ahí, ¿de acuerdo? Y ya lo dejamos por ahí. Madre mía, que vaya... Vaya un... Día de combates, tío. Vale, Quagsire. Está en el nivel 56. Voy a probar yendo con Mecha, a ver qué tal. Porque Quagsire, a ser tipo agua, tipo tierra, Mecha debería poder con él. Descanso. Descanso, en serio. Vamos a lanzar primero un polvo de veneno. Vamos a envenenarlo para que vaya perdiendo vida poco a poco. Y a continuación vamos con el Megagotar a muerte. Rayo yo... No. Mechas. 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 Vale, pero ahora sí son más rápidos. Ahora sí son más rápidos. Venga, Megagotar. A ver cuánto evitamos con el Megagotar a ese Quagsire. Bueno. Al menos recuperamos algo de vida. Vale, vale, vale. A ver qué hace ahora ese Quagsire. Surf. Surf. ¿Surf? ¿En serio? ¿Un Pokémon tipo planta debe hacer surf? ¿Pero tú eres gilipollas o qué? Bueno, mejor para nosotros. ¿Mejor para nosotros? ¿Qué tienes? Ah, restos. Me da igual. Venga. Me voy a agotar. Y a tu puta casa. ¡Muy bien, Mechas! ¡Muy bien, Mechas! ¡Muy bien! Genial, genial. Tengo que acordarme de enseñarle a Mechas más adelante el Giga Drenado, que es mucho mejor que el Megagotar. Vale, Mecha nivel 46. Perfecto. Siguiente Pokémon que me vaya a sacar. Vale, Mechino nivel 40. Genial. Hidrobomba. Se lo voy a quitar por el Malicioso, por ejemplo. Pero el Hidrobomba... Prefiero más el Surf, la verdad. No hace tanto daño el... El Surf no hace tanto daño como el Hidrobomba, pero por lo menos tiene más precisión. Vale, Electabuzz. Ahora sí podemos ir con total seguridad con Toby. Así que venga, Toby, a por este Electabuzz. Venga, vamos con el... Puño hielo. Bueno, pero no nos quita mucho. ¿Y por qué hago doble filo? Críe con el terremoto, cojones. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡A un PS! ¡Venga! ¡Un aplauso para las trampitas de la CPU de los cojones! ¡Un aplauso para las trampitas de la CPU de los cojones! Cago en tu puta madre. Bueno, Electabuzz muerto. Hidmonlee. Hidmonlee, ¿con qué voy yo contra ese Hidmonlee, tío? Voy ir con Toribio. ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! Voy con Toribio. Voy con Toribio, que Toribio, como tiene bote y encima es bicho veneno, por lo que los ataques de tipo lucha le harían menos cuatro de daño. Así que vamos con el... No, bote. Vamos con el bote. Corpulencia. ¡Ah, vale! Que se sube el ataque. Bueno, me da igual, me da igual, me da igual, me da igual. Me da igual. Vamos con el bote de Toribio. Toribio sube hasta el cielo. Ultra, apoyame la pela. Vamos con el bote de Toribio. Y tiene que caer, vamos. ¡Cae, cae, 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 cae! ¡Joder, macho, de verdad! ¿Qué tiene restos? Bueno, vamos a armatar con Megacuerno. Corpulencia me la pela, venga Megacuerno y a tu puta casa. Ahí está Toribio. ¡Muy bien! Ya está, ya está, ya está. Vale. Himolim muerto. Eh, ¿cuántos Pokémon le quedan a Axel a todo esto? Michoniel 41, de acuerdo, genial. Arcanine. ¡Arcanine! Vamos con Toby, pero cuidado que Toby está paralizado. Vale, le quedan tres Pokémon contando a Arcanine. Cuidado, eh. Cuidado con esto. A ver. Terremoto. Velocidad extrema. Deberías aguantarlo bien, Toribio. Tienes bastante defensa física. Deberías aguantarlo bien. Toby, Toby. Ahí está, vale. Ahora vamos con el terremoto. Ahí está. Y Arcanine tiene que caer. Vamos, cae. Arcanine cae. Vamos, cae, 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 cae. Al suelo, al suelo, al suelo. Bien. Suelo. Squaro. No, ya, por favor. Vale. Le quedan dos Pokémon. Le quedan solo dos Pokémon a... Axel. Y... Davis V nivel. Genial. Vale, mecas también. Nivel 47. Perfecto. Salamence. Salamence. Vale. Vamos a ir con Ricky. Contra Salamence vamos con Ricky. Voy a colocarle primero un eco metálico. Vale. Porque con el eco metálico le bajamos la defensa especial. Me da igual que me intimides porque Ricky va a tirar ataques especiales. Además, como Ricky es tipo acero, pues es resistente a los ataques de tipo dragón. Así que primero que nada, eco metálico. Vamos a bajarle bien la defensa... ¡Ricky, por Dios! ¡Ricky, por Dios! Así que primero que nada, eco metálico. Vamos a bajarle bien la defensa... ¡Ricky, por Dios! No. 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 ¡No! ¿Qué me estás contando, loco? 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 Vamos con Tobi Tío, que me ha matado a Ricky Que me ha matado a Ricky El cabrón Que me ha matado a Ricky El cabrón Llamarada What the fuck, me estás contando Y encima Y encima crítico Y tiene levitación Y tiene levitación ¿Qué me estás contando, tío? Esto no puede ser ¿A que me paraliza? ¿A que me paraliza? ¡Di que sí, hombre! ¡Me cago en la puta! ¡Di que sí, hombre! ¡Di que sí! ¡Juego de mierda! ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡Lo mejor siempre todo para ti! ¡Lo mejor siempre todo para ti! ¡Lo mejor siempre todo para ti! La CPU beneficiándose y jodiendo al jugador Como siempre, como siempre La CPU jodiendo siempre al jugador Siempre jodiendo al jugador Pues no me sale de la polla Save State ¡Hala! Tomad por culo Yo he ganado ¿Por qué? Porque aquí quien manda es mi polla Y mis huevos Y si la CPU me hace trampa Yo contraré esto con trampas A tomar por culo ¡Cómeme la polla! Te jode O sea, me y tú aquí A tocar los cojones en mi canal No te lo crees ni tú No te lo crees ni tú No te lo crees ni tú Se nota a la lengua Que tienes un gran potencial Alexia Y se nota a la lengua Que tú eres un puzo tramposo de mierda CPU de los cojones Así que no tenemos ni nada Te tomad por culo ya A ver que te vayas a la mierda Ya está Yo aquí termino ya el episodio ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!